Muy buenas señoras y señores, estamos en el Devil May Cry 4 Special Edition Vamos a quitar el ratón de en medio Vamos a continuar, lo dejamos al inicio de la misión 3 Solamente la misión 3, nos queda mucho camino por delante Que vamos a ir recorriendo poco a poco en compañía de nuestro amigo Nero Iba a decir Dante, pero no, estamos con Nero Es la costumbre ya de estar manejando a Dante en tantos juegos Y a partir de este vídeo deberíamos ir más rápido Porque ya no hay tanto tutorial, más que nada Ahora solamente... Claro, es que este movimiento hay que estar apuntando en la dirección C'era la que queremos ir, no Hostia, esto es un puto lío, ¿no? Ahora, coño, no me apañaba Joder Por aquí Ah, vale, por allá arriba Oh, estrella vital peque... Estrella vital pequeña Una piedra espiritual creada mediante la alquimia Que devuelve una pequeña parte de la salud perdida Perfecto, merecido la pena venir por aquí Vale, el apuntado automático No es demasiado literal En la dirección en la que miremos Esa es la dirección en la que Vamos a poder atacar Una zona de nieve densa O sea, a lo mejor no podemos seguir avanzando por aquí ahora, ¿eh? No lo sé Tío, qué rápido se mueve Dante Qué bueno, tío Qué velocidad a la hora de correr Cómo mola Eh, Dante no, Nero En fin ¿En serio? ¿Ha parado la nieve de repente? ¿Por qué? Es muy falso que ha parado de nevar de esa forma Vale, pero aquí no hay nada ¿What? ¿Aquí hay un jefe o algo? No me acuerdo bien Yo en el anterior vídeo Durocasen ahora Y apenas hicimos nada, tío Y nada no A ver, pero solo dos misiones Pues sí que va a aparecer pronto Nuestro siguiente jefe En caso de que esté aquí, ¿no? Sí, sí, sí Puede ser que sí Ah, vale, no Estos son enemigos normales Ahora que me acuerdo ¿Son estos enemigos los causantes de tirarnos? Puede ser Vale, ¿ahí bloqueo? Sí Los bloqueos no son los típicos de las manos Son los anteriores de Devil May Cry Es curioso Me acuerdo que adoptamos una estrategia similar En el Metal Gear Rising también De tratar de eludir a todos los enemigos posibles Salvo los obligatorios Y nos pasamos al juego relativamente rápido Aunque no tanto como esperaba Y todo, oye No es cuestión de hacer speedruns, eh Ojo Es cuestión de hacer avances De una forma precisa y ágil Y me sobran un montón de orbes rojos Por todos lados Si veo que hace falta Comprar orbes de vida y tal Se puede hacer Hostia, de este personaje no me acordaba ya Tiene su aire a Lady Del Devil May Cry 3 Aunque no en cuanto a físico exactamente Digamos que lo tiene más en cuanto a movimientos Interesante forma de esquivar en ataque Abriéndose de piernas Muy necesaria la imagen esa De mostrar el culo Claro Un poco más se le cortan el vestido ese Las cuerdas que atan su vestido Si hubiera pasado eso Hubiera mostrado sus tetas Pero De forma plena No debería de ir combatiendo por la vida Con un vestido De esas magnitudes Que se les abrocha Se lo cortan O le pasa lo que sea Y ya muestra sus pechámenes No he visto a ti antes La orden La orden del Fénix La de Harry Potter Hostia, se llama con mi madre tú Gloria Estás Nero, ¿verdad? He oído rumores ¿No? ¿No hay todos? Muchos, en realidad Y nada demasiado Entonces ¿Qué es el problema? ¿De dónde vienen? Es extraño No importa el número que matas Muchos Vienen No importa No importa Yo no veo nada más Ahora mismo Así que eso es Sin parar Yo lo pondría en seria duda Además de que En los lugares En los que hay que Matar a todos los enemigos Es siempre Un límite de enemigos Así que Eso de que llegan sin parar Es mentira Muchachita Que llegan sin parar Los enemigos Mentirosa Zorra Puta Yo vaya pedazo de puerta Joder Es enorme A partir de aquí A lo mejor me pierdo Ya os aviso Que no me acuerdo casi nada De este juego Y Creo que a partir de aquí El juego Empieza a abrirse Bastante Estamos en un castillo Que puede recordar bastante Al primer Devil May Cry Y al tercero Grand Hall A ver Este ataúd de Momento ¿Para qué es? No tienes el poder De destruir este ataúd oxidado Solo aquello que impacte Permitirá romperlo Vale Momento aquí Nada Ok En esta ataúd de divinidad Aquí Ah ¿Esto es la puerta? No Vale ¿Esto qué es? Somos las Hero Blades Si nuestro poder quieres obtener Anima Mercurio Debes traer Vale Nada Esto no es una puerta Vale Vale Solamente vemos un camino Por aquí No parece que se puede hacer nada más Si estamos un rato corriendo Es cuando ¿Dónde te puede empezar a sprintar? Mola Realmente no sé a dónde estoy yendo Pero bueno What? Ah, vale He dado He dado la vuelta Sin querer Comedor Vale Zona nueva Esto se parece descaradamente A la mansión del primer Resident Evil ¿Eh? LOL ¡No! ¿Esto qué hice? Para continuar deberás conseguir el poder de repeler el fuego Quizás puedas utilizar una Hero Blade a modo de escudo Vale, no tengo eso ¿Somos la... ¿Otra vez? ¡Uy! ¡Mierda! Que no es por aquí ahora Me da golpe más innecesario Me he llevado ahí Vale Hay que recordar esta zona para más tarde Espero que yo sepa No tenemos las Hero Blades esas Momento Somos las Hero... Vale ¿Y esto? La enorme puerta está cubierta por un sello especial Escripción en la tabla Reza Recoge las cuatro estatuas Y abre el camino en la arena ¡Que las recoja! ¡Que las recoja! No entiendo lo que me quieres decir Hay nadie al fondo Vale Es posible que haya que matar a unos enemigos en esta área Pero no lo sé seguro Pensaba que me estaba bloqueando el enemigo tío Pero no Tras estos obstáculos Se halla una Hero Blade Solo aquello que impacte Conseguirá apartarlo ¡Aquello que impacte! No soy bueno para los enigmas La verdad ¡Oh! Una nueva zona No, pero Gran Hall otra vez ¡Mierda! Creo que esto va a costar, ¿eh? De hecho Creo que este es el de Mccry con más puzzles De toda la saga Y esto puede complicar las cosas Lo suyo No, esto es el comedor ¡Ah, mira! Cámara de tortura Zona nueva Bien Vale, vale Es por aquí Si no No me saltaría ese bloqueo por la cara Por mucho que me golpeen No me van a matar Terepinta, ¿no? Y aquí los enemigos caen bastante más rápido Que la dificultad fácil Del anterior Devil May Cray Cray Este tipo de cosas Ayudan a desenvolverse Con mucha mayor eficacia Oh, pero no te aburrías de jugar En un modo tan fácil Como este, Adri No Porque me iba a aburrir Y más cuando lo que quiero hacer Es mostraros la historia De la forma más solvente posible A vosotros No tienes el poder Para destruir esta Estatua oxidada Solo aquello que impacta Permitirá romperla Joder Se conseguirá aquí el poder Estará ahí al otro lado O algo, no sé Hostia, un techo de pichos Eso me da miedo, ¿eh? No No puede ser Cosas de esas Que parece que desaparecen Ay, mi madre Esto nos va a costar La vida y media No, 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 no A ver ¿Qué dices? ¿Cada vez que me caigan enemigos? Lol Que vaya mierda, tío A lo mejor no vamos tan ágiles Como yo creía en este vídeo Oye, no Pero es que si seguimos así La serie va a durar 20 vídeos En fin Gema blanca Una piedra mágica blanca Formada por almas Por almas De demonios cristalizadas Repone el poder mágico Todavía no habíamos conseguido Ninguna gema blanca hasta ahora Joder Madre mía, tío Eso de que Eso de que cada vez Que nos caigamos Había que luchar Mal, ¿eh? Mala decisión de diseño ahí Ah, vale Esto sigue un orden Un patrón Vale Vale, vale No está complicado Menos mal Vale, ya llegamos He hecho Perfecto Creo que ya llegamos Sí Yo la cámara esta, tío Hay un bloqueo por aquí No sé muy bien por qué No es el típico bloqueo De resolver rompecabezas Si seguimos Así que habrá que venir Por aquí arriba Vale, jamas rojas No puedo seguir por aquí arriba Hay otro bloqueo ¡Ah! Las gemas azules Son el bloqueo Ok Patria central Tiene pinta de que Conseguimos el poder De un jefe final Pero no estoy seguro Buenas tardes Los enemigos que no sean Obligatorios Insisto Se van a quedar ahí Como estos ¿Y esto de aquí arriba ¿Qué es? A lo mejor no lo puedo coger Vale, sí puedo Una estrella vital pequeña Perfecto Vagamente se puede ver algo Tras esa cascada ¿Y ya está? ¿No me puedo tirar? No ¿Y entonces por qué he venido aquí? Por las risas ¡Uh! Por tus propias fuerzas A nosotros nunca podrás derrotar En posesión de otros Está el poder que te puede ayudar ¡Joé! ¿Entonces qué? ¿Hay que venir por aquí quizás? Puede ser No sé Sí Sí, sí Parece que esto nos lleva a otro sitio ¡Oh, no sé! Seguro Yo me estoy empezando a liar Me estoy empezando a liar ¡Ah, vale! Esto nos lleva a la otra parte Con las llamas azules ¿No? Del vestibulo principal Sí Entonces ha de ser por aquí Supongo Vale Se ha desvanecido el bloqueo Se ha creado un atajo Y a la vez ha abierto esa puerta Bien Ah, sí, sí Este ya me gusta más Galería Los caballeros esos de armadura ¿Reviven o algo? No Hostia Hay un indicador de puntos Numérico y todo No me había fijado en eso hasta ahora 4.140 contra 1.200 No está nada mal Y ya está Y ya está Así es como se elimina el bloqueo Esto que gran cantidad de cuadros Y detalle Tiene esta sala también Madre mía Biblioteca Hostia, biblioteca Las bibliotecas no me suelen gustar Los videojuegos Ay, Dios En la biblioteca del David Macrae ¿Os acordáis que había una lucha? Ah, es la estatua Vale Entonces a lo mejor Estamos ante un jefe No lo sé Sí, es posible que sí Yo pero me acuerdo muy poco De este juego Hace un montón de años Que lo jugué por última vez Se parece sospechosamente Al caballero legendario Del anterior Del primer Devil May Cry Te ando buscando a ti Porque te has infiltrado En mi castillo Hijo de puta O te vas Te voy a echar por la fuerza No El tipo callado no Le he puesto voz Yo por él Te voy a dar caña de la buena Mamonazo de la vida Ah, es un enemigo normal No tiene barra de vida Sí, son enemigos normales Yo, 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 yo Vale, vale No te alejes tanto El enemigo está ahí abajo Por mucho que tengáis escudo Os voy a acabar dando Es ley del más fuerte Es ley del demonio Y ya está Uy, no tienen un cuerpo Son seres incorpóreos A lo Kingdom Hearts No, no tan mala pinta No son complicados de vencer Por suerte en esta dificultad Vale, aquí está el nuevo poder Puede ser, ¿no? El que repele las bolas de fuego A lo mejor hay que ir ahí ahora Sí, resolver el puzzle De las estatuas y todo Pues, puede ser que sí Puede ser que sí Aunque Ánima Mercurio Ánima artificial Creada mediante la alquimia Infunde vida en las cosas inertes Eso iba a decir Que tenía pinta De que la misión Se acababa aquí Pues sí, se acababa aquí Menos mal Al menos una misión Nos hemos hecho Venga, a ver si podemos Hacer una más Aunque sea Misión 4 A sangre fría Utiliza tus poderes Para dar vida A las Hero Blades Iniciar misión A ver Este poder se usa Con esas estatuas Que nos están mostrando Sí Y estamos encerrados Aquí Ahora, ¿no? Ah, no Esto es para desbloquear la salida Vale Hero Blade Desliza una Hero Blade Por el suelo Mediante un booster B Cuando estés cerca de ella Moviendo las Hero Blades Podrás dañar a los enemigos Que choquen con ellas Golpeando la Hero Blade Con tu espada Vale Golpeando la Hero Blade Con tu espada Antes de moverla Con un booster Podrás acumular energía Para liberar Una gran fuerza destructiva Vale Lo entiendo A ver Hero Blade Hay unos movimientos nuevos Bastante guapos En este juego, ¿eh? El del gancho El de las Hero Blades Me gustan las novedades Que han puesto Vale, ahí Hay que moverlo Hacia el pedestal del medio Puede ser No No sé hacia dónde ¿Hacia la puerta? Sí Hacia la puerta Perfecto Pues vámonos Ya sabemos Una de las funciones En las Hero Blades Ok O sea, la mierda Es que hay que meterse Un patio de vuelta Un tanto interesante Coño Un tanto interesante ahora A ver La galería Ajá Aunque hay enemigos Otra vez en la misma área ¿Eh? Me cago en Y los efectos de iluminación En este juego Brutales Es iluminación En tiempo real Pero así o sí Y las sombras Y las sombras y todo Están muy bien hechas Debe ser cosa De la versión de PC Porque no sé De todos los gráficos Bastante más altos Que cuando los jugué En Play 3 Mirad cómo se mueve El candelabro En el fondo De forma real En función del candelabro real ¿Lo veis? Está el candelabro real Ahí Y está la sombra ahí Moviéndose De la misma forma Se mueve de la misma forma La sombra Que el objeto real Es impresionante eso Ánimo Mercurio Está en armonía Con ese ataúd azul Parece que el ataúd Invoca a una Hero Blade Vale Aquí Y darle a esto ¿No? Vale Creo que ya sé Que hay que hacer Con esta Hero Blade Hay que moverla Hacia donde está El ataúd ¿No? Y así lo rompemos El ataúd Supongo Porque a lo mejor La Hero Blade No puede bajar las escaleras Que va a ser Que sí que puede Exacto Muy bien Vale Hay que poner La Hero Blade Ahí ¿No? ¿No? ¿Esto qué es? Este sello Es bastante peculiar Aunque puede apreciarse El poder que contiene Controlarlo No es más Que una buena esperanza ¿Ah? Yo, yo, yo Vale, vale ¿Qué puedo Hacer ¿Puedo hacer Que el Hero Blade Acelere De una forma Increíble? Anima Mercurio Está reaccionando De forma desconocida Parece que las Parece que las Cuatro Hero Blades En esta habitación Están en armonía Con un poder mágico Con un poder mágico Más allá del sello Vale Aquí es donde hay que estar Que se nos Se nos mostró En la imagen De esta misión Y tal Pero antes Antes Espérate En serio Si ni siquiera Estoy seguro De estar yendo Bien por esta área Que aquí Era lo Lo de la bola De fuego Que tenemos Que repeler Pero no sé Si se puede Hacer Una anima Mercurio A lo mejor He venido aquí Para nada Todo puede ser Pero vamos a confiar En que no Con la anima Mercurio Se puede repeler Esto Se expone Me va a matar Al final Como sigo así Yo creo Que no se puede Hacer nada A ver Hay una hero blade Por aquí Ah que hay una hero blade Aquí tío Venga hombre Vaya tontería Que vas a hacer Adri Hombre Si hay una hero blade Esto es mucho Más sencillo Míralo Es que esto No se puede hacer Sin una hero blade Básicamente Si hay una hero blade Esto no se puede No Ahí Para que acelere La hero blade Si no nos pasamos aquí Esta pasada mañana Ahí está Ahí está Una misión secreta Cada vez que veamos Un pergamino de esos Anclado en algún lugar Quiere decir que hay una misión secreta ¿Veis? ¿Cuál misión secreta es esta? Misión secreta Dos Aúpa Ejecuta un booster en medio de un salto Cinco veces Sin tocar el suelo ¿En medio de un salto Cinco veces? No creo que lo vaya a poder hacer Muy difícil veo yo eso No vale Dos veces Van eh Que a lo mejor se lo hago Tú Vale ya está Es súper fácil Lol Lo he hecho como si nada Esto Si Gema azul Pero no podemos aumentar Más nuestra vida máxima Así que No nos vale de nada Conseguir gemas azules La verdad Tenemos la vida al tope Al tope máximo Que se puede tener Del juego Así que las misiones secretas Es la forma perfecta De perder el tiempo Pero bueno Si las encuentro Entraré en ellas Para que las veamos Aunque sea Vale Pero por necesitarlo No necesito entrar en ellas Smoking style Estilo del fumador ¿A eso se refiere Esa puntuación de ahí? No recuerdo yo A un Dante fumador Salvo en el DMC Lo que hicieron con Dante En el DMC La verdad es que fue demencial Tío Ese cambio de look Que hicieron Fue Totalmente inapropiado ¿Qué cojones Es que fue un reboot De hecho El nuevo DMC Fue un reboot Y en jugabilidad Está bien El argumento No está mal Es entretenido El juego ¿Vale? Pero No tiene la esencia De los DMC Dreno al 4 ¿What? Aquí no he terminado De hacer lo que tengo que hacer ¿No? ¿O sí? Ah, vale No, 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 no Claro que no he terminado Hay que hacerlo Y llevar las hero blades Y una de ellas Está aquí Ok Vale Vale Entonces Lo de la bola de fuego Era obligatorio hacerlo Ok No, no, no Pero golpealo Que la veo ahí Yo, pero ¿Dónde está el lugar Para poner esto? Ah, vale Aquí Vale Y la otra hero blades Es bastante más fácil Creo Recordar Los tres estatus Sobre la piedra Brillan resplandeciente ¿Sólo queda en el espacio? Sí El que vamos a ir a buscar ahora Vale La estatua está metida ahí dentro ¿Verdad? Pero claro Yo como Como lo saco de ahí Solo que yo que impacte Es que no entiendo ¿Qué quieren decir con eso? Solo que yo que impacte ¿Puede ser que haya que llevar Una de las hero blades ahí? Aunque sea una de las que ya están puestas No lo sé Vamos a apartar una aquí A ver si podemos Vale, vale Puede que sea así Entonces Si nos permiten apartar Las hero blades Cuando ya están en la posición correcta Esto hace que sea muy probable Que haya que romper Con una hero blade En el lugar aquel ¿Eh? A que yo que impacte Tío Las hero blades Impactan Debería de ser así Debería No lo sé Vale Bien Bien Es así Coño Y han aparecido demonios En vaso Apártense demonios Un Dante cabreado Llega En posos objetivo Muy bien Ponemos esta por aquí Por ejemplo Y ahora vamos a ir A buscar la otra Esto es un poco lento Pero bueno Hay que hacerlo De esta forma Y a lo mejor Se acaba la misión Después de un jefe Que nos venga A la siguiente área O algo así No lo sé Que tampoco es que Duren tanto Las misiones En este Devil May Cry Están a nivel del 3 En duración Las misiones En este juego No os penséis Que duran mucho más Y luego No sé cuántas misiones Hay Creo que unas 20 y algo 23 Puede ser No sé No es un juego Tan largo Este No No Me he equivocado De lado Me he equivocado De lado No sé Donde está Vale La metí aquí Me he movido Hacia el lado Incorrecto Ahí está Bien Yupi Hemos desbloqueado Una puerta Que nos tenía Hablando Solos Durante Un montón De rato Si cogemos Vale Si hay un jefe Aquí Y luego se termina La misión Correcto Si cogemos Una gema verde Cuando estamos Relleno Se vida Va a ocurrir Que nos vamos A hacer Con orbes rojos Como ha ocurrido Hasta el momento En la saga De vil My cry Dos Sirenas Por así decirlo De hielo De hielo Con la niebla Con la ventisca En general De hielo Nena De hielo Uy! ¿Y esta secuencia? Si, y las antenas esas que tiene Son las tías que vimos antes Pero que Joder, un poco más He destruido el castillo con ese grito Cuanto más grande es mejor Con mayor margen Podré dar al boss Cuidado, cuidado Hostia, se ha vuelto invisible Hijo puta Pues ahora mismo no sé dónde está No creo que esté muy lejos aquí Venga, aparece sapo Ahí, ahí, hostia Me ha vuelto a comer igual que antes Mamón Ahí, ahí, ahí te quería ver Ah, la ha muerto Hasta luego Bien, bien, bien Ha sido rápido Maravilloso Y le cojo una de las tías estas Es decir, de una antena No sé qué te hace dudarlo La verdad Tus hermanos correrán la misma suerte No sé qué te hace dudarlo ¡Venga! Es solo malo ¿Ves hermanos? No jodas que tiene una segunda parte El jefe este ¡No! ¿Qué dices? Cierra el portal o algo No puedo enfrentarme contra tantos a la vez Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto, Agildante Si no llega a cerrar el portal, tú Cadáver de Rusalca Parte de una de las antenas del demonio va a él Quienes la recojan dispondrán de una nueva fuente de poder Si no llega a cerrar el portal Me tengo que enfrentar contra una horda de sapos de esos Y no creo que hubiera podido con todos, la verdad ¿Qué? ¿A quién por aquí? Pero si por aquí es por donde nos ha encerrado Y esto sigue bloqueado Ah, vale, pero aquí, hostia No había visto la puerta Y se acaba la misión, Vol Muy bien Ah, no sé si hacer otra, tío No sé si hacer otra misión Yo creo que si nos da tiempo de otra más, eh Sí, venga Vamos a hacer otra más Misión 5 Trisagion Consigue el tal Consigue el talismán Consigue el talismán angelical ¿Y a dónde vamos a parar ahora? Cementerio del soldado Y tenemos otro nuevo enemigo Que aparece de debajo de la tierra Como si fuera un topo o algo por el estilo Es la presentación Es la presentación de estos enemigos nada más Esta escena, eh Ya está Estos son como los espectros Del primer Devil May Cry, por ejemplo Pero un poco modificados Me he roto la verja, LOL No sabía que se podía hacer eso Ay, esto es que floten, tío Me caguen Deja, Dante, tranquilo, joder Anero Siempre igual Con las confusiones Y no hablo precisamente de las de Pokémon Que hacen que te ataques a ti mismo Autobúsqueda Si después obtener un cadáver de Resol Que entras en ciertas áreas Devil Bringer brillará Responde la llamada de este resplandor Y busca objetos cercanos O misiones secretas Interesante saber eso Rompiendo todas las estatuas ¿Pasa algo aquí? ¿Qué va? No pasa la mierda Vale, vamos Vale, aquí abajo, ¿verdad? Sí El brillo de Resolka Y aquí está la tercera misión secreta Supongo Sí, misión secreta 3 Resistencia sin violencia Sube a nivel de estilo Si no son ataques ¿Cómo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Eso es un ataque? Vale, vamos a probar las pistolas Y si no No veo la forma de hacerlo Sin más Sin usar ataques es imposible Directamente Vale, no se puede hacer Esta misión Esta misión secreta Es físicamente imposible de hacer Para subir de nivel de estilo Es obligatorio El uso de ataques Así que Esta es una misión secreta Que está bugueada No se puede hacer Vale, vámonos Sigamos con el juego Sin más No, no, no No vamos a entender Esa falsedad, tío Una misión secreta Imposible Pues vale, tío La primera vez Que pasa esto En un Devil May Cry, eh Que tenemos una misión secreta Imposible Pero es lo que hay Lo, lo ha bajado El techo de pinchos Para poderlo usar A modo de puente Qué guapo No quería avanzar así A lo mejor he tirado esto abajo Puede ser Nope Niquelado Toma Venga En serio Se ha ido a tomar por culo Todo el suelo de esa zona Ulul Pozo espiral, dice Me he quedado Que había Aquí abajo ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha acabado de ocurrir aquí? Mira, hay un orbe verde Por si perdemos vida No creo que nos haga falta Oh, me golpeaste Qué miedo Qué miedo tengo Ah, que sigue vivo Vale, ahora Seguía vivo Pero estaba sin su Capa Y estaba con unas No sé Unas telas araña Una cosa rara Eh, talismán angelical Un talismán hecho De la ala cristalizada De un ángel Provoca una respuesta Divina en ciertos objetos En ciertos objetos Ah, vale Ahora habrá que volver A la tau del inicio Entonces Supongo Eh En donde estaba La cosa Esta Vale, vale Son como Los mulles estos Que había en el Devil May Cry 3 Sí, vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Aquí hay más Por culpa de la cámara No había Los siguientes Las siguientes plataformas A las que saltar Pues nada Hay que volver al inicio Ahora No sé muy bien cómo Pero hay que volver al inicio Al vestíbulo principal No al inicio De esta misión No me confundáis No, no, no No os confundáis No me malentendáis Por favor Que casi me choco Con el techo de pincho En lo alto que he saltado Pero Por favor No te botes En los saltos No hace falta llegar a eso La verdad que da gusto Lo Lo nítido Que me va este juego 60 FPS Es como rocas Se convierten En otra cosa Tío Cuando Están a punto de morir Se les quita La capa esa Que tienen Smoking no sé qué Style Había alcanzado la triple S Puntuación Increíble Mala Ahora Vale El minimapa es útil El minimapa El minimapa Mola bastante Como está construido Pues hice las puertas El lugar de donde hemos venido ¿Por aquí era? Sí No Comedor No Vale Era por aquí ¿Qué haces? Vuelve Dante Vuelve El telismán angelical Vibra Parece que reacciona Ante algún objeto De esta habitación No hace falta ser muy listos Para darse cuenta Que objeto es ¿Verdad? Este de aquí Vale Hay que romper el candelabro ¿Para pasar a través del cuadro ese del papa? Bueno Del papa Del padre Ese no creo que sea el papa de Roma No Yo que sé Sería muy ilusión de mi parte Creer eso No me acordaba que había que usar el candelabro Como un columpio Esto es impresionante Directamente Y hemos clavado una parte del candelabro En su frente ¿Lo habéis visto? Muy guay el asunto Vale A ver Hay un objeto ahí dentro Que no sé bien qué es Pero tampoco es que sepa muy bien Cómo se coge Así que pasamos a él Laboratorio subterráneo Vale Me suena que hay un combate contra un jefe aquí mismo Sí ¿De quieren revivir o algo? LOL ¿En serio? Como un demonio revive Vale Pero no creo que hayan Buscado hacerle eso Parecía que querían Despedirse de él Porque estaba ahí Como tumbado en una Tumba ¿Eh? ¿Eh? No dentro de una tumba Sino fuera De una tumba Pero acostado como Da igual Yo me entiendo En fin Bueno lo mismo así Estaba buscando despertarle Entonces Pero no creo que sea el mismo Padre que antes Está cambiando su personalidad Muy seguro Estará poseído o algo Fue fortalecido Que pudiera participar En la ceremonia de ascensión Oh Uy ya me acuerdo de este tío Buah ¡Hombre! Tanto como magnífico ¡Hombre! Tanto como magnífico Creo que le faltan varios peldaños Para llegar a magnífico No me acuerdo de que este tío Tartamudea Se ha quedado Bastante mosqueado Este Acabó la misión aquí Vale Perfecto Pues buen momento Para dejar el vídeo Tres misiones pasadas Está súper bien Sí, sí Está bastante bien Yo creo que progreso Para este vídeo Misión 6 Y ya me acuerdo De esta misión Resurrección Desata el poder interior Hostia Pues a lo mejor Esta es corta No me acuerdo bien Pero Nada, venga Vamos a dejarlo por aquí Porque si no Al final Alargamos el vídeo Hasta el infinito Y tampoco es plan Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos En el tercer vídeo Del Devil May Cry 4 Special Edition Y especial Gemas azules Porque tenemos Todas las necesarias Para aumentar La vida Al máximo Posible Es un especial De todos los sabores Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo